La experiencia de haber asistido Este vehículo de Armored Vehicles LATAM Ha sido realmente singular Sobre todo por la calidad del evento Ha sido un evento del más alto nivel Donde estuvieron representantes De las fuerzas del orden de México Y de más de ocho países Hablando de las tendencias de blindaje Tanto para uso militar como uso policial Y la verdad algo que es muy relevante Es como la industria del blindaje No solamente automotriz Sino de otro tipo de materiales balísticos Está creciendo en México Y en la región latinoamericana Sobre todo con una calidad Y una constancia Que cada vez nos hace más autónomos Como región Y en el caso particular de México Con una gran excelencia Y lamentablemente Ante las amenazas y riesgos De la delincuencia organizada Y de amenazas irregulares Que se presentan en la región Y también en nuestro país Es un mal necesario Pero por el otro lado Es de una gran tranquilidad El grado de profesionalismo Que está orientado fundamentalmente A salvar vidas En este caso Poniendo en el centro En el objetivo Salvar las vidas De nuestros elementos de fuerzas armadas De la marina De todas nuestras policías Entonces Es además de una gran tarea Digamos profesional De una industria Que lleva varios componentes tecnológicos Y de liderazgo De competitividad A nivel mundial Sobre todo Nos pone a México Como una plataforma De lanzamiento De nuevos productos De una nueva industria Que tiene también Grandes alcances Ya de importación De materiales Para ser transformados Y ser enviados Ya armados A otras naciones Yo creo que ha sido Único el evento No solamente Por los conferencistas Sino también Por el alto nivel Digamos Corporativo De toma de decisiones De los participantes Y bueno Yo los invitaría Que sigan este Este evento A través de esta Extraordinaria plataforma Que se ha creado Expropeso Para que veamos Todos estos contenidos Que es SecurityTalks.com Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video